Claudia Sheinbaum estuvo en Huejutla, Hidalgo. Ahí insistió a sus simpatizantes que voten por los candidatos que forman parte de la coalición y pidió evitar conflictos entre los partidos del Trabajo y Verde con Morena. Adelantó que en las cinco semanas que restan de campaña se va a recrudecer, lo que calificó como guerra sucia en su contra. Al referirse a la oposición afirmó que ellos solo recurren a la mentira y a la calumnia.